Hey que tal, bienvenidos en esta clase vamos a ver donde descargar la herramienta que vamos a utilizar para crear nuestra aplicación de escritorio bien entonces yo estoy aquí en un navegador voy a buscar acá Visual Studio y dentro de los resultados de búsqueda vamos a ir a esta primera opción visualstudio.microsoft.com voy a hacer un poco más de zoom para que lo vean hacemos un clic y nos va a llevar aquí a la web vamos a ver aquí que en este apartado yendo hacia abajo tenemos los dos editores principales de esta empresa tenemos el Visual Studio Code que es el que utilizamos normalmente yo soy muy fanático de este editor para otros lenguajes de programación pero para el caso de .NET tenemos Visual Studio vale en este caso vamos a ver que aquí en el Visual Studio nos da la opción de descargar y si ponemos el mouse encima nos da tres ediciones la versión Community, la versión Professional y la versión Enterprise 2022 bien en este caso yo les sugiero que instalen la versión Community ya que esta versión es suficiente para lo que nosotros vamos a necesitar y de hecho para la mayoría de los casos ustedes pueden utilizar la versión Community simplemente la descargan, la instalan y la activan solamente se hace eso ya si ustedes desean o tienen instalada la versión Profesional o Enterprise adelante, también les funciona perfecto yo en mi caso normalmente descargo la versión Community entonces les sugiero que descarguen esta versión si es que la van a instalar por primera vez aquí una recomendación muy importante es que Visual Studio es un entorno de desarrollo muy amplio pero realmente ocupa bastante espacio en la computadora yo les recomiendo que utilicen este Visual Studio en una computadora que tenga recursos básicos básicos o un poco más que básicos porque realmente si instalas varias herramientas que trae puede ocuparte 10, 15, 20 o hasta más de 30 GB de espacio en tu disco duro entonces descargamos la versión Community vamos a dar una explorada por la parte del Editor no vamos a ver en una clase como tal como instalar Editor porque realmente nada más es siguiente, siguiente, siguiente pero en este caso vamos a ver que yo ya tengo instalado el Visual Studio vamos a ver que tengo la versión Community 2022 64 bits y vemos que yo tengo la versión 17.8.3 en este caso como les decía es suficiente con esto si ustedes tienen la versión más digamos más avanzada si hay algunas cosas diferentes pero realmente con la versión Community tenemos toda la potencia para crear las aplicaciones que nosotros necesitemos entonces acá nada más es necesario que nosotros hagamos la instalación y ustedes pueden ver que yo tengo instalada la versión Community entonces otra de las cosas que les quiero mostrar es que acá vamos a ver, vamos a tener después de instalarlo esta opción que se llama Visual Studio Installer yo le voy a dar un clic se abre esta aplicación que es el instalador de todos los features o herramientas internas que trae para poder instalar en este caso por ejemplo ya viene aquí que hay dos actualizaciones disponibles para mi versión Community tenemos el Visual Studio Build Tools 2022 y tenemos las versiones aquí en este caso cuando ustedes yo me voy a ir por ejemplo ya tengo la versión Community tenemos acá lo instalado cuando ustedes van a instalar su versión se les va a abrir también el instalador y ustedes nada más van a dar siguiente, siguiente y siguiente pero en este caso lo que yo necesito es mostrarles que es lo que ustedes necesitan tener instalado para que pueda funcionarles dentro de lo que es el desarrollo de las aplicaciones entonces ustedes cuando van a instalar esta herramienta asegúrense sí o sí de tener marcadas estas opciones tener la opción por ejemplo si quieren desarrollar para aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles pueden activar la opción esta que dice multiplatform.net vale, en este caso ustedes activen esta opción porque más adelante utilizaremos posiblemente en la comunidad de LuisFax MAUI para crear aplicaciones móviles y la otra característica que sí o sí deben de activar es la que se llama .NET Desktop Development en este caso esta opción aquí nos va a permitir crear la aplicación de escritorio que vamos a utilizar como herramienta para nuestro enfoque en la comunidad de Ninja Sprinter este para acá es para las aplicaciones móviles pero yo les sugiero que lo instalen si tienen el espacio y tienen un computador digamos un poco más allá de lo básico porque sí lo vamos a utilizar más adelante si no lo quieren integrar no importa esto no lo activen pero esto sí es necesario ya que con esto vamos a crear nuestro Printer App si no activan este check de aquí no van a tener las herramientas no les va a permitir crear aplicaciones de escritorio ok entonces de todas las opciones que les da ustedes pueden apreciar acá que tenemos para crear aplicaciones web yo en este caso ahorita no desarrollo aplicaciones web por lo tanto no lo tengo activo tenemos para desarrollo de Azure tenemos para desarrollo con Python no oyeyes ustedes pueden activar las que quieran utilizar pero en mi caso yo únicamente les voy a sugerir esta principalmente y esta opcional pero ustedes ya eligen y las demás opciones como por ejemplo crear aplicaciones universales para desarrollar con C++ aplicaciones móviles con C++ y el desarrollo de juegos pueden ver acá que tenemos todavía una serie de opciones que podemos integrar como ustedes activan una casilla de acá aquí ya les va a aparecer la cantidad de espacio que necesitan y lo que se va a instalar vale entonces para que ustedes sean conscientes de lo que van a instalar y el espacio que va a requerir el instalador una vez que ustedes activan esto acá simplemente en su caso le darán instalar y en mi caso sería modificar porque yo ya tengo instalado el Visual Studio bien entonces nos aseguramos una vez más de tener activado .net desktop development y con eso es suficiente para desarrollar nuestra aplicación ... ... Gracias por ver el video.